El pastor Alejandro Valle manifestó que se sumará a las demás iglesias evangélicas en la jornada de oración por los nicaragüenses de cara a este proceso electoral para que haya paz. Las iglesias cristianas estamos orando por la paz en Nicaragua, estamos orando para que estas próximas elecciones sean justas, libres, democráticas y transparentes, justas para que participe todo el mundo en igualdad de derechos y que sean libres, que participemos todos en libertad y democrática para que participemos en iguales derechos, tanto los que estamos aquí dentro del país como los que están afuera y que sean transparentes, que no haya ni sombra de fraude. Queremos unas elecciones de que sean válidas, que el pueblo la reconozca y estamos orándole a Nuestro Señor Jesucristo para que Él nos ayude porque la verdad es que no podemos seguir así. Queremos unas elecciones de que sean válidas, que el pueblo la reconozca y estamos orándole a Nuestro Señor Jesucristo para que Él nos ayude porque la verdad es que no podemos seguir así. antes los tronos se ganaban a punta de espada y de millares de muertos, millones de muertos, ahora no, ahora se logra a través de un voto, pero ese voto tiene que ser respetado porque es la voluntad del pueblo la que se va a respetar cuando estamos eligiendo a alguien, es la voluntad que estamos transmitiendo a través del voto secreto que depositamos el día de las elecciones. Valle insta a tener fe y esperanza. La paciencia es una gran virtud que Dios nos da y la fe, sin fe es imposible agradarle a Dios, nos dice la Biblia. Entonces nosotros debemos de tener paciencia, debemos de tener fe, pero debemos de hacer obras, debemos de trabajar para que Nicaragua florezca porque el futuro de Nicaragua depende de cada uno de nosotros, depende del trabajo que cada uno de nosotros hagamos. Noticias 12, Darren Tellez.